Siempre te pregunto que cuando como donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás Estás pendiente del tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás quizás quizás, quizás 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 quizás, 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 quizás Esa, 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 esa